vamos a continuar adornando este brasier en la primera sección del vídeo te había explicado cómo adornamos la parte de la copa vean que no hay arrugas ni está fruncido está pulcro y en la sección de acá abajo sacamos el trazo sacamos el molde para que nos quedara de esta manera esta zona de aquí si se dan cuenta está un poco fruncida esto es porque necesitamos el espacio para cuando la chica se coloque el brasier y esto estire entonces no se me deforme esta figura es por esto que le dejamos este excedente de tela en esta zona para poderlo trabajar prácticamente está casi casi terminado le hemos adicionado en la parte de aquí abajo un broche y ahora vemos el tema de los tirantes había yo pensado en este forrarlo de alguna tela y listo ya nada más con eso pero me acordé que habíamos comprado esta pistolita en la tienda ganón en la ciudad de méxico esta pistolita la adquirí mediante la página en internet www.ganon.com y me la enviaron hasta mi domicilio al igual pedí un paquete de piedra facetada que es esta que está aquí aquí ya le hemos sacado en parte casi la mitad de la de la bolsa esta bolsa contiene 400 gramos es una piedra facetada de 5 milímetros y esta la característica de este material es que ya trae su propio pegamento lo vamos a ir colocando con esta pistola simplemente tenemos que tomar la piedra aquí cuando cuando se me complica un poco tomar la piedra simplemente la la paso por una barra de de silicón y me es muchísimo más fácil trabajar con este material a veces se sale un poco por el el uso de la de la pistola o quizás cueste un poco de trabajo tomarla pero si tú presentas algunas complicaciones para tomar la la piedra yo te recomiendo que lo pases sobre una barra de silicón como la que tenemos aquí y va a ser un poco más fácil poder trabajar con esta pistola en ocasiones por tanto pegamento que contiene la punta de la pistola se nos pudiera complicar un poco el tema de sostenerla en ocasiones lo que yo hago para ello por la parte verde le presento una piedra así para que se le derrita un poco el pegamento y ya me va a ser más fácil trabajar con las siguientes piedras cual sea de las dos opciones está bien tú pudieras utilizar una barra de silicón solo para que te genere un poco de pegamento en el extremo y vas a ver que se te facilita la colocación de esta piedra facetada te recuerdo que ganón tiene varias sucursales hay en león guanajuato en guadalajara en puebla y en el df hay varias varias sucursales y sobre todo que puedes comprar en línea a mí me encantó esa modalidad porque transportarme hasta la ciudad de méxico me genera un egreso aproximadamente de unos 800 o 900 pesos mexicanos en el puro transporte solo por transportarme hasta allá me gastaría esa cantidad y vivo relativamente cerca de la capital que es la ciudad de méxico entonces para nosotros que vivimos en provincia nos es muchísimo más fácil y más rápido pedirlo en línea y nos evitamos tantos protocolos de viaje y así entonces nada más vamos a ir verificando que la piedra no se nos despegue cuando estemos trabajando sobre una fibra en poliéster va a ser muchísimo más fácil que se adhiera este pegamento este pegamento trabaja muy bien sobre fibras tipo elásticas sobre fibras que contengan expand ex y no vas a tener ningún problema a la hora de irlas colocando este brasier va a abrir un poco y vean que no hay ningún problema a la hora de estirar no se me regresa la la piedra la piedra sigue pegada y no vamos a tener ningún problema a la hora de que esta chica se coloque este brasier y lo empiece a utilizar si vemos que ya la pistola se le complica un poco el agarrar las las piedras pues simplemente acercamos la punta de este torque el a mi barra de silicón y listo con esto con eso tenemos es importante mencionar que si tú compras mil pesos en productos vía online mediante la página en internet de ganón puntocom entonces tu envío va a ser totalmente gratis a cualquier parte de la república mexicana si tú vives en 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 durango o si vives en baja california monterrey o en algún lugar como siapas o tabasco tu paquete te llega totalmente gratis si tú adquieres mil pesos en productos o más llevamos aproximadamente unos seis minutos de este vídeo y vean como casi terminamos ya prácticamente casi casi la mitad de este tirante vamos a continuar y te muestro cómo queda esta sección vamos a comprobar si el pegamento efectivamente funciona a la hora de tocar ese tipo de bordados y yo lo que hago es que le paso el dedo hacia enfrente y hacia atrás y compruebo yo que la piedra efectivamente está pegada otra manera de comprobar que efectivamente nos va a funcionar este material estiramos y vemos que ninguna piedra se nos cae les voy a mostrar en esta sección como pudiéramos pegar la piedra de diferente manera vamos a colocar la piedra previamente sin fijarla la puedes hacer con unas pinzas o simplemente con la mano y vamos a empezar a fijar esto quizás pudiera ahorrarte cierto tiempo porque entre dos personas pueden empezar a colocar la piedra entre una persona va colocando la piedra y la otra persona con la plancha va fijándola serían como las dos modalidades en lo personal me gusta más la primera que tú vas tomando la piedra y la vas fijando directamente sin necesidad de utilizar dos personas directamente la puedes ir colocando así vean que son segundos los que tardó en colocar esta piedra mucho tiene que ver el lugar o la ciudad en donde vives aquí donde yo vivo hace demasiado calor obviamente esto facilita a que la piedra pegue más rápido si tú vives en una zona donde hace mucho mucho frío pudiera hacer que te tarde un poco más el pegar este material si se dieron cuenta que al principio si costó un poco de trabajo ya que la pistola no poseía pegamento en la punta del torque pero una vez que tú vayas trabajando y tú vayas pegando cada vez más piedra entonces vas a tener un pegamento en la punta y esto te va a facilitar el sostener la piedra al principio te recuerdo si el torque es nuevo te va a costar un poco de trabajo sostener tu piedra pero con el paso del tiempo todo se te va a hacer más fácil al principio cuando yo empecé a colocar esta piedra porque este tamaño no lo utilizaba yo utilizaba yo las piedras un poco más más pequeñas lo que hacía yo me auxiliaba yo con la barra de silicón esta me ayudaba y me era un poco más fácil colocar estas piedras vamos a terminar esta sección y continuamos con la sección de acá y te muestro el resultado final muchas muchas gracias continuamos bueno chicos pues ya hemos aquí finalizado vamos a quitarle bueno ahorita le quitamos esto y es así como queda el tirante aquí con la luz bueno pues no tiene mucha refractación pero pues como lo va a ocupar de día un tipo albercada bueno pues ahí va a tener otro tipo de brillo aquí brilla un poco pero realmente no es el brillo como como tal espero que te hayas gustado esta técnica recuerda que el material lo hemos comprado en la tienda ganón en la ciudad de méxico y lo hemos pedido vía internet después de mil pesos de compra tu envío es totalmente gratis te recuerdo ganón punto com saludos bonito día bye bye bye